Estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y vía telefónica tengo a la químico a la licenciada en química Pili Arrojo y la he llamado por la exposición del vidrio que hay en el celular porque Pili pues fue así como uno de esos motores increíbles detrás de esta maravilla que está sucediendo alrededor de las artes del vidrio en Caracas. Bienvenida Pili, qué gusto tenerte en el programa en la mañana de hoy. Gracias, gracias, un millón de gracias por tenerme contigo y conversar sobre lo que está ocurriendo aquí en el país en el año internacional del vidrio. Bueno, la gente se preguntará que por qué yo estoy entrevistando a una licenciada en química sobre la exposición de vidrio y no a uno de los artistas vidrieros, pero eso tiene toda una historia maravillosa por detrás, cuéntanos Pili. Bueno, sí, la verdad es que yo estoy involucrada en las artes del fuego porque somos suplidores o fabricamos para la industria de la cerámica y el vidrio. Muchos de los que están exponiendo son clientes de nosotros y yo tengo contacto con ellos básicamente por eso. Ahora, ¿qué ocurrió? Se decreta el año internacional, este año, el 2022, el año internacional del vidrio. En Venezuela no estaba ocurriendo absolutamente nada, no se manifestaban. A mí me dio mucha tristeza que con una tradición vidriera tan amplia, con maestros vidrieros tan reconocidos, vitralistas, gente que trabaja en casting, en vidrio soplado, maestro, realmente maestro. Tanto así que a la profesora Mercedes Vivas, que es el homenaje que yo pedí, que fuera alguien que estuviera vivo, que recibiera ese homenaje en vida, esa maestra que ha enseñado a tantas personas en la escuela de Candido Millán, no estuvieran presentes en el año internacional del vidrio, por mucho que fuera ciencia, tecnología, arquitectura, ¿dónde estaba el arte que nos ha representado tanto? Claro. Yo me puse en contacto con Maldivenia Díaz de Vivar, de la página Objetos con Vidrio, ella es comisionada de las artes a nivel interamericano. ¿Dónde está ella? Ella está ahorita en Barcelona, pero es argentina, ella tiene un blog, sí, ella tiene una página muy importante que se llama Objetos con Vidrio, que le hace un seguimiento a nivel mundial a todos los artistas del vidrio, ella es muy acuciosa hace muchos años, si no la conocen, síganla porque merece la pena, tiene unos trabajos excelentes, y bueno, yo me puse en contacto con ella y le preguntaba qué pasó con Venezuela, y ella me dijo que, bueno, que Venezuela, que nada, que no pasaba nada, y estábamos en el mes de mayo. Yo a mí me dio mucha tristeza, ella abrió un chat, metimos a todas las personas que conocíamos, y yo me puse como loca a buscar un lugar donde hacer una exposición, toqué varias puertas y el celar en la persona de Fabiola, la India Gámez, que es una ceramista, una muchacha muy joven pero talentosísima, ella es ceramista, es la que lleva la sala, la que lleva la sala de la parte de artes visuales en el celar, nos abrió las puertas. Es una sala maravillosa porque es gigante. Es hermosísima, no tienes idea, bueno, eso es un instituto, es un instituto, el Rómulo Gallego, es un instituto de investigación latinoamericano, o sea, eso tiene una tradición de siempre. Y bueno, ella nos abrió la sala y nos dijo, está bien, vamos a hacerla aquí. Logramos meter, mucha gente se quedó por fuera, me dio mucha lástima porque, por ejemplo, la gente de Arte Murano, que hice Arte Murano, aquí no hay un apotrerito, todo el mundo, aquí en este país, del 59 para adelante, todo el mundo. Pero, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Piensas en vidrio en Venezuela el primer nombre? Exactamente, exactamente. Lamentablemente, bueno, yo los invité, intenté que estuvieran con nosotros, pero bueno, no se pudo dar. Yo entiendo que el tiempo fue muy corto, porque yo también sí podía tener que haber contado con la gente de Zimbicre, porque yo quería que lo que era también la industria estuviera presente. El tiempo fue muy corto, yo lo entiendo. Esto fue de mayo para acá, montaron una exposición, una locura. Yo pienso que entre Manuel Suárez, que fue el museógrafo, y la India Gámez, o sea, hicieron una maravilla. Mende todo al grupo del CELAR, también estuvo conmigo. Yo llamé a un artista, que ella sí es una artista vidriera, trabaja en vidriera, se llama Adriana Estefano. Yo ahora me puse en contacto con ella, porque Nicola, mi esposo, me dijo, bueno, llama a la India, porque lo conocemos, llama a fulana, me engana. Y, bueno, nos pusimos en contacto, ella me ayudó un montón a armar todo este grupo, a llevar lo que es la exposición adelante, y bueno, fue una explosión. La verdad es que yo estoy muy contenta. O sea, yo me siento satisfecha por dos razones. Porque puse a Venezuela en el mapa, punto. Era mi objetivo. Siempre se va a ver las fotos de la inauguración, el gentío que había. Bueno, nosotros calculamos, yo te lo digo, lo calculo por el brindis, ¿no? O sea, porque nosotros calculamos más o menos la cantidad de personas, habría como entre 300 a 50 personas. Claro, es que eso fue lo que me impresionó. Pero te voy a interrumpir porque vamos a identificar el segundo y ya regresamos contigo. Ya venimos con Pili Arrojo. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con la licenciada en química Pili Arrojo. Ella fue el motor, o es, mejor dicho, el motor detrás de esa maravillosa exposición del vidrio que está en el CELARC. Y entiendo que va a estar hasta el año que viene, Pili. ¿Es así? Sí, bueno, gracias. En principio se tenía pensado dos meses, como son habituales las exposiciones, pero en vista del éxito y del esfuerzo y de lo bonito que quedó, porque yo los invito a todos que vayan, está montada de una forma fabulosa. Metimos a 65 expositores, que no es poca cosa. Y además que es el año, lo que se le rinde tributo es a dos cosas. Al año internacional del vidrio, o sea, al vidrio como material. Un material que es reciclable, que tú, para donde voltees, tú ves vidrio. Tú mira para los lados. Es verdad. Los lentes de contacto, tus lentes, el vaso donde tomas, la tecnología, o sea, podemos hablar de todo, todo, todo. La pantalla del celular. Exacto, ese fue el motivo por el que se decreta el año internacional del vidrio. Uno es eso, y yo estoy contenta porque, bueno, pusimos a Venezuela en el mapa, y otra se le rinde tributo a Mercedes Vivas, que es una belleza de persona, una maestra, en todo el sentido de la palabra. Yo súper feliz. Yo era que estoy contenta. Ella estaba, bueno, como renació. Esos son esas gente que hay que darle las gracias mil veces. Una mujer aguerrida que echó para la familia. Pero ella que te dio a darle las gracias, ¿sabes? Porque cuánta gente no se ha muerto sin que... Y después empiezan, ay, pero imagínate que fulana que fue la gran maestra. No, no, yo pienso... Hay que hacerlos en vida. Exactamente, como se hizo con Marta Cabruja, como se hizo con Noemí, con la profesora Noemí, o sea, que es en cerámica, ella en vidrio, hay que hacerlo en vida. O sea, la gente tiene que sentir el cariño y el amor y todo el afecto y la gratitud. Eso. Y la gratitud. Y la gratitud. Entonces, bueno, mira, estamos ahí, vayan a verlas, merece la pena. Quiero que... Bueno, de hecho, ahorita va a haber otra exposición a raíz de esto. Se han activado todos los vidrieros. Va a haber una exposición, creo que en el Alejandro Otero. Próximamente, para diciembre, sí. Y yo estoy contenta por eso, porque bueno, por fin, o sea, salgan desde esa... Venezuela no es lo que necesita, son buenas noticias. Y esto son buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Además, que hay un talento tan grande, ¿sabes? Sí, sí. Porque, y además lo que tú dices, con el vidrio, el vidrio va desde lo meramente utilitario hasta lo más sublime artístico. Claro, claro. De hecho, nosotros, dentro de las exposiciones, se van a hacer una serie de charlas y conversatorios, ¿verdad? Van a haber conferencias. El profesor Leonel Durán va a hablar sobre los vitrales en Venezuela. Gernei Perafán va a hablar sobre restauración de vitrales. Hay artistas que van a hablar sobre su trabajo. La gente del grupo Vitrum, que hizo tanto por el vidrio que se murió. Esas señoras de donde estaba Mercedes, que durante muchos años hicieron, levantaron y enseñaron lo que era el vidrio en Venezuela. Nicole y yo vamos a dar conferencias sobre más la parte de tecnología. O sea, ¿qué es el vidrio? ¿Cuáles son sus orígenes? Sus aplicaciones. Este, y si pueden asistir, yo iré poniendo en la página de Vidrio Venezuela el cronograma. Ajá, dime cuál es la red en Instagram para ver todas esas actividades alrededor de la exposición. Sí, bueno, vamos a tener, hay una página que es la que yo llevo, la que yo administro, que se llama arroba vidrio Venezuela. Vidrio Venezuela, ok. Arroba vidrio Venezuela, y este, creo que Adriana, que tú quizás hables con ella más adelante o próximamente. Adriana tiene una que se llama Azul Nox, ella te dirá bien, donde está montando también el trabajo de todos los artistas. ¿Se llama cómo, perdón? Azul Nox. Azul Nox. ¿Cómo se llama? Ella te lo, bueno, yo la verdad es que no, no. Ah, arroba Azul Nox. Azul Nox. Azul Nox, pero no es cómo se escribe, N-O-X o N-O-X. Yo creo que sí es N-O-X, pero si habla, si logras hablar con ella, ella te dirá bien. Ella está. Pero si no, bien, arroba vidrio Venezuela. En arroba vidrio Venezuela sí van a conseguir los cronogramas de las conferencias y las charlas, que para el que esté interesado y se quiere iniciar es una buena oportunidad, porque hay un vacío generacional y que yo pienso que es responsabilidad de los artistas ahí, que ellos tienen que educar a una gente que quedó en el aire. Entonces. Porque imagínate cuánta gente de repente encuentra un modo de vida en las artes del vídeo, no solamente en las artes, sino en la parte utilitaria. Por supuesto. Me parece genial, de verdad, y te agradezco muchísimo, Pili. No, a ti. Que te haya acompañado en la mañana de hoy, y de verdad que te he insisto por haber sido ese motor detrás de la maravillosa exposición. Muchas gracias a ti por la oportunidad y por la ventanita de que todo el mundo se entere a través de ti de lo que está pasando en Venezuela, en el vidrio, vidrio en Venezuela. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti. A ti. Gracias. Y nos despedimos a la licenciada en química, Pili Arrojo. Vamos a identificar el circuito. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.